Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de TheWild. Bien, y vamos a continuar, me habían matado la última vez, he logrado volver a sobrevivir. Vamos a montar aquí otra vez la tienda de campaña y todo eso, porque recuerden que cada vez que naces, quitaron la tienda de campaña y esto, pero lo vuelves a poner y ya no pasa nada. Pues vamos a buscar más comida, tengo comida, quiero que veáis que tengo 7 de comida aquí, 8 guardadas y me he propuesto, bueno tengo que subir más la parte de la mochila, también tengo que cazar más para que me empiecen otra vez a dar cuero y subir todas las cosas. Mato poco a poco, lo importante es saber que cuando te matan, reapareces sin ninguno de los, ni hacha, ni pico, ninguno de los implementos que tienes encima, te quitan la mochila, la tienes que volver a subir, sus habilidades poco a poco, es un trabajo, pero es bastante bueno el juego. Si te gusta, te recuerdo que este juego es cooperativo, le puedes buscar y jugamos cooperativo, porque lo importante es que cuando a uno lo matan, nosotros pueden ayudar a seguir recopilando recursos para hacer tantas cosas. Hay que buscar lo de la fuente de energía, que no sé dónde está, no sé dónde conseguirla, fijaos que aquí tengo, no, aquí no, en este tengo madera, que he estado pillando, siento que tengo la nariz bastante tapada aún, pero no puedo hacer nada contra eso, que tengo hambre y frío, bueno, vamos a comer las setas, calentamos aquí un poco, tengo piedra creo, tengo tendones, tengo piedras y el hacha que tengo esta es de tendón. Bueno, vamos a buscar más piedritas. Ya os he enseñado ya como se, como una táctica para cazar los animales, los lobos sobre todo, y es hacer un fuego. Ellos al fuego le tienen miedo, entonces más que hacer la la antorcha, que te puede ayudar momentáneamente, para mí me ayuda más es el, es el, la fogata, en mi, en mi opinión, vale, porque los atraes a la fogata y es ahí donde le das, le da fuerte, vale, vamos a crearnos otro pico, aunque yo creo que tenía ya uno, pero bueno, no importa, creamos uno, y vamos a seguir subiendo las, las habilidades, en este caso de crafting, para subir la mochila, que la quiero subir, vale, mira toda la piedra que tengo, vamos con la madera, ¿qué pasa? Ah, se me está rompiendo el hacha también, ¿lo veis arriba a la derecha? Y los zapaticos, ay Dios mío, a ver que tenemos aquí, zapatitos, zapatitos, el hacha, tenemos un pico, pero aquí tenemos piedras, que vamos a dejarlas aquí, ok, y el hacha, quiero hacerme un hacha, no tengo para hacerme un hacha, y esta vez la vamos a hacer normal, porque aunque la otra dura más, también, ay, ese daño, también es verdad que, no sé si vale la pena, realmente, ah, los zapatos se me han roto, ya ocupo esto aquí, y, vale, vamos a ver si cazamos algo, para tener más comida, y poder ir tranquilos a, a la cueva, que es lo que nos queda por hacer por ahora. Lo de la electricidad tengo que hacerlo, pero no sé cuándo, no sé cuándo pueda, y lo de la cueva hay que entrar, pero es que quiero subir todas las habilidades, mira, mira, ve este, ven, 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 ven. Este ya está listo, creo. Sí, ya está listo, y yo huyéndole, qué tonto. Es que necesito cazar más para poder sacarles el cuero, ¿no ves? Ahí está, toma, ey, cuero, me ha lanzado el cuero, ¿qué, full? Vamos a hacer una fogata aquí, para hacer la carne, y me quedo con el cuero. Qué bien, tenía tiempo que no tenía cuero. Me dio un tendón también, es importante. Y la carne, por supuesto. Bueno, son tan fáciles cazarles, pensé que eran más duros. Bueno, quizá ayuda que tengo casco, y que tengo la ropita esta. Vale, vamos a llevar el cuero, que es importante para mí, arriba. Arriba, arriba. Y bueno, como veis, casas un poquito. Este que vamos a hacer, a ver si es donde pongo el cuero. ¿Será que lo pongo aquí? Vamos a ponerlo aquí por ahora. Es que necesito más cuero. Y subir habilidades. Mira, tengo esta, que es crítica a la taica. Uy, eso es bueno. Porque me permite subir en los críticos. Y de aquí yo quiero hacer otro de esto. Y otro de esto. Uy, ¿qué hice? Lo quité. Qué tonto. No, no, no. Y otro de esto. Y para hacer upgrade, no, aún no lo voy a hacer. Vamos a guardarlos aquí. Que ahora los voy a necesitar. Y, eh... Bueno, sí voy a necesitar, ¿sabes qué? Una antorcha para meterme en las casitas y buscar. A ver, ¿dónde está? Vale, di upgrade. Qué tonto soy. Vale, di upgrade. Bueno, bueno, no pasa nada. Vamos a ver, dentro de esta casa, a ver qué hay. Que ya me había metido antes, pero... Es que... Me parece increíble que no pueda hacer nada. Vamos a ver qué más hay por aquí. Es que por aquí, miren, estos vehículos o casas. Vamos a investigar. Ok, y aquí, ahora esto es un camión. Vale, pues voy a bajar. Voy a ser valiente y voy a bajar a la cueva otra vez. Vamos a bajar un poco con cuidado. A ver qué es lo que vamos a conseguir allí. Ya ves que bajar ahí es un poco... Es que está moviendo la cámara. Oh, y me pierdo. Oh, no. No. Qué tonto soy. Se coqueó esto porque me dieron aquí esto, esto y los zapatos. Bueno, mira, vamos a buscar las cosas. Así que, bueno, cuando llegue allí, vuelvo con la grabación, ¿ok? Bueno, señores, eso es una verdadera locura porque... Tengo que volver a subir las habilidades para que vuelva a tener sus mochilas, su recuperación de búsqueda de cuero, por ejemplo. Y eso de verdad me está poniendo mal. Me está poniendo muy mal. Bueno, pues está, pues está, de verdad. Voy a intentar subirlo y... Y cuando lo tenga, pues, haremos otro gameplay. Este lo vamos a dejar así. Voy a buscar primero las... Mis cosas, que están ahí abajo. Oh, qué rabia. Tampoco puedo pillar todo porque no tengo... Lo importante es que ahí está la comida. Lo importante es que ahí está la comida. Pero lo malo es que he perdido todo. Todo, 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 todo. ¿Qué se puede volver a hacer? Claro que se puede volver a hacer, pero es un trabajo. Volver a pecar, 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 pecar. Bueno, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Si toca, toca. Qué rabia. Subir otra vez todas las... Todas las habilidades. Bueno, vamos a hacer un upgrade de esto. Un upgrade de esto. Uff. Y vamos a buscar las cositas. Ah, espera. Medicamento. Podemos hacerlo, ¿verdad? O todavía no. Sí, sí puedo. Perfecto. Voy a ir a buscar las cosas. Y nada, como dije, voy a dejar el gameplay hasta aquí. Me he ido con esta toma. Y encima se me daña el... Menos mal que tengo aquí para hacerlo. Pero, como dije, bueno, lo dejo hasta aquí. Espero que lo hayas disfrutado. Yo, pues, ya veis, lo disfruto mucho. Lo malo es que, bueno, he muerto ahí tontamente cayéndome yo solo. Pero, bueno, ya me he puesto más velocidad, que es importante. Voy a buscar la comida. Y, bueno, sigo en un próximo gameplay. A ver si tengo todo a tope para poder entrar a la cueva. Gracias por estar allí. Gracias por tu tiempo. Lo siento mucho por este fail enorme, pero... A veces pasa. A veces pasa a cualquier jugador. Entonces, nada. Gracias de nuevo por tu tiempo y hasta la próxima, gente. Chao.